Cuando miro tus ojitos confundidos Y tus manos se entorpecen sin saber que hacer No te preocupes pequeño, todo tiene solución No te preocupes mi pequeño campeón Cuando siento tus manitas en las mías Regalándome esa paz que nadie más me da Siento que me quieres mucho, que conmigo vas a estar Siento que eres mi pequeño superman Mi cachito, mi pedazo de angelito Mi cachito, mi pedazo de huracán Sabes que te quiero mucho, que no te voy a dejar Cuando quieras siempre te voy a abrazar Mi cachito, mi pedazo de angelito Mi cachito, mi pedazo de huracán Aunque no metas un gol, o no mandes un home run Para mi siempre serás un gran campeón Mi cachito, mi pedazo de angelito Con tus juguetes, mi pedazo de angelito Y me cuentas aventuras increíbles Quisiera que no crecieras, que te quedaras así Quisiera que siempre fueras muy feliz Siempre juegas a que eres un superhéroe Y que vuelas con Bart Simpson montado en un jet Que luchas contra los malos y que los vences también Siempre ganas pues no te gusta perder Mi cachito, mi pedazo de angelito Mi cachito, mi pedazo de huracán Sabes que te quiero mucho, que no te voy a dejar Cuando quieras siempre te voy a abrazar Mi cachito, mi pedazo de angelito Mi cachito, mi pedazo de huracán Aunque no metas un gol, o no mandes un home run Para mi siempre serás un gran campeón